Desde su debut en 2004 con la playera tricolor, Carlos Salcido se ha convertido en un guerrero y referente de la selección mexicana que lucha por un lugar en Brasil 2014. Salcido llegó al fútbol casi por accidente, pero desde su presentación con Chivas en 2001 dejó en claro que calidad y cualidades tenían, y de sobra, para dedicarse a esto. En 2001 inició su carrera en primera división y solo tres años después recibió su primer llamado al tri de la mano de Ricardo Lavolpe, pero sin duda su mejor torneo lo vivió en la Copa Confederaciones 2005, donde fue una de las estrellas del torneo y marcó un golazo ante Argentina. Además ha sido pieza fundamental en Copa Oro, Copa América y Copas del Mundo, ya que ha disputado dos, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En total ha recibido 109 convocatorias y es de los pocos que puede presumir que ha jugado en cada una de ellas, 109 veces, ya que lo ubican como el noveno jugador con más partidos en el equipo nacional, junto a Alberto García Aspey detrás de Rafael Márquez. Por si fuera poco se ha dado de lujo de anotar en 10 ocasiones, siendo su mejor año en 2012 con tres tantos, dos de ellos en eliminatorias mundialistas. Con 33 años el sueño de Carlos Salcido es seguir defendiendo sus colores, ya sea en la media cancha o en la defensa, y llevar a México un nuevo mundial en Brasil 2014. Para Yo Influyo, Sara Cetune.